Pura vida, pura vida, pura vida, pura vida, pura vida, pura vida Hola mis viditas, el día de hoy les tengo un video comiendo y contando historias Pero antes de comenzar quiero recordarles que tengo Patreon en la descripción Está el enlace por si quieres suscribirte con solo $3.70 pesos Puedes ver todos los videos que están ahí aparte de los del canal y además sin anuncios Y si quieres puedes picarle al botón de abajito el corazón de gracias para hacer una retribución Y a las personitas que le piquen les hago un short y les mando saluditos Y también a los tres primeros en comentar el video este La chica de la foto fantasma durante la digitalización de una serie de fotografías Las que datan de principios de la década de 1900 La autoridad del museo regional de Krasnoyar Algo así En Siberia encontró a esta niña en alrededor de 20 imágenes diferentes Y en cuatro negativos de vidrio Lo sorprendente es que la niña siempre está vestida de blanco Parada en la misma posición con la misma expresión en su rostro Y siempre ocupa una posición discreta en las fotografías Su vestido y sus botas cambian Pero su comportamiento es siempre el mismo Aunque se sospecha que está relacionada con el fotógrafo Nadie se ha presentado aún para identificar a la misteriosa joven Y ya Ay pues ustedes que creen Pues a lo mejor era su hija y la fotografía en todos lados Y la niña no sabía posar Digo no todos tienen el donde Ay no sé No se me hace que era una niña Que en realidad el fotógrafo fotografiaba así paisajes Y la niña era una parecida Porque aquí está en un techo O sea como va a estar en un techo Que raro No sé Pues yo les quiero contar algo que me pasó esta semana Mi papá me dijo Tú tiraste la cuchara a la basura Y yo dije No En ningún momento tiré una cuchara a la basura Y no había forma de que se cayera Porque donde está el bote de basura De la cocina Alrededor O sea enseguida Yo nunca pongo O sea no hay nada pues Entonces Yo dije fue un duende Ustedes creen En los duendes Que te esconden las cosas O sea es que pues Pues yo no fui Yo no fui Hablando de la existencia de los duendes De evidencias Evidencias utilizadas Para explicar la existencia de universos paralelos Antes de comenzar Quiero decir que pues esto Le quiero dar los créditos A la cuenta que lo publico en twitter Es arroba relato curioso Ya solo me quedan cuatro Como ya les dije en el video anterior Me encanta porque no están empalagosas La harina es como que neutral O sea no Como si no tuviera azúcar Así como Como un biscuit No sé O sea es Una galleta súper suave Sin azúcar Y la cajeta adentro Casi no tiene Entonces no está nada dulce Comparado con Otras cosas Bueno total Gracias Dios Por darme vida Y salud Para poder disfrutar De estas delicias Dice La teoría de los universos paralelos En 1957 El físico Everett Formuló una teoría Que dice que existe un número enorme Quizás Quizás infinito De universos paralelos Allí están todos Yo pensé que eran Solo unos Tres Esto implica Que lo que No ocurre En nuestro mundo Ocurre en una En otra realidad alternativa Te quiero decir A ti Mi Casi algo Que en otro Universo paralelo Tú y yo Nos casamos Bebé Y en otro Yo soy De la realeza De allá de España Y en otro Soy una actriz Famosa O sea Este es el Este es el Este es el Pior Cito Aunque existen Muchas teorías Parecidas Esta es la Más conocida Y con mayor Respaldo Científico Artefactos O sea Las evidencias Primera Artefactos Extraños La arqueología Ha encontrado Algunos artefactos De los cuales Nadie sabe El origen Podrían pertenecer A civilizaciones Antiguas Pero no se Los ha podido Conectar Con algún Periodo O pueblo En especial Y las pruebas De carbono No han funcionado Eso es lo más raro Porque no funcionan Como con los Tinosaurios Los extraterrestres Por ejemplo El martillo De Londres He encontrado A principios Del siglo Veinte Supuestamente Data De hace Quinientos Millones De años Antes De que La vida Humana Empezara O sea Los Los Changos O sea Los dinosaurios Usaban Martillo O que Podrían ser De civilizaciones Perdidas O falsificaciones Pero muchos Prefieren Pensar Que son Objetos De algún Universo Paralelo Que sin querer Pasaron Al nuestro O sea Mira Si tú Si tú Estás siendo Infiel Y tu esposa Se encuentra El labial De la otra En el carro Dices No mi amor Se pasó De un universo Paralelo A este Yo no sé Nada Lerina García Es imposible O sea Esta es otra Evidencia Es imposible Asegurar Algo Sobre esta Historia Pero nada Impide creer Que podría ser Un caso De viaje Entre mundos Paralelos O sea Yo puedo Viajar A otro Es lo que vienen Diciendo Llamando Salto cuántico O que O sea Como que Yo me voy a saltar A otro Porque este Ya no me gustó Lerina García Se despertó Un día Y nada De lo que Estaba a su Alrededor Le resultaba Familiar Ya fuera Su familia Su casa O su trabajo A mi Tampoco Yo despierto Y digo Porque vivo Aquí Yo vivía En un castillo Que es esto La explicación Fue que Llegó De una Dimensión Paralela Y por eso Algunas cosas Habían Cambiado Claro Que también Podría Explicarse De otras Maneras Así que No hay forma De saberlo O sea Se puede explicar Como que Como que Una enfermedad Mental Pero bueno Y luego Sigue Otra Prueba Que se llama Déjà Vú El déjà Vú Es la sensación De que ya viviste Algo Típico Que dicen A mi nunca Me ha pasado Les ha pasado A ustedes Que sientes Que ya lo viviste A mi no No hay Pero ¡Suscríbete! Dios, le voy a tener que bajar Pero también existe el déjà vu Que es la sensación de que sabes lo que sucederá después No, no, tampoco me ha pasado Pero aún más extraño es el alter vu Es decir, cuando alguien recuerda su historia de manera diferente Y está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma Muchos creen que este tipo de sensación tiene que ver con recuerdos de otras versiones de nosotros Y nosotros mismos en otros mundos Ahora otra evidencia, los sueños Si bien existen muchas explicaciones científicas para los sueños También hay quienes piensan que son una ventana a otros mundos Todas esas extrañas imágenes Son lo más cerca que podemos estar de los mundos paralelos que no entendemos A mí me pasa algo raro Muy seguido sueño que me peleo con mi hermana Tengo dos hermanas gemelas Pero siempre es con una con la que me peleo O sea, las dos aparecen en el sueño Pero solo con una O sea, lo que no entiendo es porque siempre sueño que me peleo Con Mariela Con Gabi Nunca Pero es un Un pleto Fuertísimo O sea, llega a un nivel de odio Extremo De que la quiero O sea, de quererla matar O sea, no lo hago Pero siento esa ira O sea, una ira inexplicable O sea, que nunca he sentido en la vida real Una ira extrema Y no recuerdo Los motivos por los cuales yo me enojo con ella en los sueños Pero porque es recurrente Porque siempre sueño lo mismo Porque siempre es con ella Y no con la otra gemela Y porque esa Ese odio extremo En la vida real nos llevamos bien Entonces yo digo ¿Será que en una vida pasada Ella Era mi enemiga o qué? O sea, es que no entiendo No entiendo Siguiente El hombre de Tauret En 1954 Un hombre llegó al aeropuerto de Tokio Con un pasaporte de un país inexistente Llamado Tauret Ala Fue detenido por usar papeles falsos Pero él seguía manteniendo Que era un país europeo Y que tenía otros papeles Para probarlo Lo detuvieron en un hotel Pero Desapareció Sin dejar rastro Venía De un universo paralelo ¿Acaso? No pues No pues eso sí está raro O sea O sea Porque tú puedes decir Está loco Pero ¿Y qué desapareció? O sea Me acuerdo Que me dijeron que No me tape la boca Les gusta de la boca No los puedo superar Voy a comprar más Siguiente, fantasmas Las historias de fantasmas siguen repitiéndose a través de los años Y para muchos se trata sobre apariciones de personas ya muertas Que vuelven para terminar sus asuntos pendientes O simplemente vagar por nuestro mundo Para otros son visitantes de otros universos Que sin querer se proyectan en el nuestro Pero no completamente Pues miren, yo solamente una vez he visto fantasmas Ya les conté esa historia Dos niñas Y lo raro es que las vi en la Casa de la Cultura Aquí abajito les dejo el enlace del video Ahí se suicidó una muchacha y decían que se parecía O sea, una mujer adulta Pero yo vi a dos niñas Y ahí no murieron ningunas niñas ¿Por qué vi a dos niñas? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué tal si? Ni modo que esas niñas fantasmas hayan dicho Ay, vámonos a vivir a esa casa O sea, ¿qué tal si viajaron de otra dimensión? Porque estábamos ensayando para el Día de las Madres Cantar y tocar el piano y todo Y a lo mejor dijeron ¡Qué bonita música! Vamos a escucharlos Yo no sé Y hay quienes dicen que cuando son niños Son demonios Que se aparecen en forma de niños Como para Pero No sé Pues yo no sé, ¿verdad? Pero Pues miren En mi casa Falleció mi abuelita Y mi mamá Y no se aparece nada Gracias a Dios Y que ni se aparezcan porque yo me muero Es un susto No, no, así estoy bien Gracias Ellas están No sé dónde Pero Por lo visto No quieren volver aquí Sí Se fueron en paz Siguiente Las dimensiones del tiempo Con Interestelar Pudimos ver que existe Una quinta dimensión La cual no es inventada Por la ciencia ficción Pero nadie ha podido Conocer Conocer No sabemos No sabemos cómo luce Debido a que no podemos Comprenderla Pero sabemos que existe Técnicamente esto tiene que ver Con dimensiones en el tiempo Algo similar a los universos Paralelos Siguiente El experimento El experimento de la doble abertura Según la mecánica cuántica Podemos saber cómo se comporta el universo Estudiando los electrones y fotones Ambos tienen la propiedad De estar en diferentes lugares Y diferentes estados de existencia Al mismo tiempo El experimento consiste en lanzar un solo electrón En un campo blanco con dos aberturas Si bien hay 50% de chances De que pase en cada agujero Podemos ver que hay una interacción entre dos Solo que vemos que aunque exista en varios lugares Solo que vemos uno Aunque exista en varios lugares al mismo tiempo A lo mejor cuando hablo sola O sea Estoy hablando con otra Marisol Cállate Bueno los psicólogos dirán que es Es que esofrenia El universo En el que los Beatles Nunca se separaron En el 2009 Un hombre llamado James Richards Estaba en Livermore, California Y conducía a casa de Desde Darlock Con su perro Afirma que cuando se detuvo a dejar Que el perro vaciara su vejiga Corrió tras un conejo Y el lo siguió Pero tropezó Quedando inconsciente Cuando James volvió en sí Estaba junto a una extraña máquina En compañía de un hombre llamado Jonas Que afirmaba haber encontrado su cuerpo inconsciente Mientras estaba en un viaje Un viaje de trabajo Para una agencia de viajes Interdimensional Mientras estaban juntos Jonas y Richards Terminaron charlando Sobre la cultura pop En sus respectivos universos Y descubrieron Que no solo existían los Beatles En esta dimensión Sino que Todos estaban Todavía vivos O sea los Beatles En otra dimensión Están vivos Seguían haciendo música Richards adquirió una cinta Titulada Everyday Chemistry Chemistry No sé cómo se pronuncia Que contenía canciones De los Beatles Que nunca existieron En nuestra dimensión Incluso subió las canciones A un sitio web Y lo llamó The Beatles Never Broke Up Punto com Está fuerte Está fuerte Yeah Ah A A A B I I A A A A B B Ahora vamos a los saluditos Los saluditos del día de hoy son para Saberchief Saberchief Edu Morineira Edu Mori Jessica Asmer Valeria Medina Valeria Roberto Gamboa Díaz Mail 3LX1 Mail Roma Y buen tenisán Mis viditas no olviden dejar su like de este lado Suscribirte desde otro Abajito el comentario Y el corazón gracias Es para retribuir si gustan Los veo muy pronto en un próximo video Y recuerden que pura vida ¿Como? ¿Como? Yo no sé